Tengo la línea telefónica a Claudia Acuña, quien es hija de un señor que se desvaneció mientras esperaba el apoyo en la plaza de Cocoritz. Aquí con tremendo dolor y pues con mucho coraje a la vez por todo esto que está pasando, por recibir el apoyo y mirar lo que pasó y ahora estamos viviendo una tremenda tragedia. En mayo al estar parado de 9 a 12, 12 de la mañana esperando el pago, sin ninguna sombra, sin ningún vaso de agua, sin ningún apoyo de nada, sufrió un severo desmayo de tremendo calor que están haciendo, tuvo un derrame cerebral a la caída del golpe que se dio. Se encuentra pues internado, llegó al grado que pues lo tuvieron que entubar. ¿Qué le dirías a las autoridades quienes están escuchando esta entrevista? Servicio médico del 100% y por supuesto gastos porque es un gasto enorme. ¿Responsabilizas de lo que le pasó a tu papá a los encargados de este evento, Claudia? Por supuesto que sí, porque no fue el único, con el golpe de calor no fue el único que tuvo problemas y de mi parte y como su hija claro que hay responsabilidad sobre ello y exijo un apoyo porque es un gasto enorme y mi papá no tiene seguro social y es a lo de ya la exigencia porque esto no espera, no espera y si no yo me voy a ir más arriba, ya tengo la carta y si no lo voy a mandar a López Obrador. ¿Esto se pudo haber evitado si lo hubieran hecho en otro lugar? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo acompañaba a mi abuelo, que era mayor de edad, cuando él vivía y lo hacían en lugares con ventilación, en lugares con sombra, en los casinos de Esperanza. Ahora fue al aire libre, en pleno solazo, en pleno calor, a 40 grados. Ví tu reportaje. No se me hace excedido, se me hace en el lugar. ¿Por qué se me hace en el lugar? Porque lo que yo vi ahí fue una transmisión de lo que sí está sucediendo. Nada más yo sí quisiera, perdón, una cosa. Nosotros no somos responsables de una serie de situaciones, empezando la del clima. ¿De qué somos responsables? Nosotros somos responsables de ejecutar la logística del pago. Nosotros no hicimos la programación del pago. Nosotros no hicimos los cambios a la estrategia del pago. Nosotros no llevamos, al contrario, nos opusimos a los gobiernos que se robaron el dinero de Sonora, de México y de Obregón. Obregón no tiene un lugar en donde ejecutar un operativo de apoyo social. Ahora estamos viendo que con mucho calor, lo cual es totalmente cierto, no se está haciendo el operativo de la mejor manera y no estamos tratando a los adultos mayores de la mejor manera. Pero no les estamos robando, como hace años. Y la comisaría de Esperanza tiene un casino y la de Cocor y la delegación de Cocor tiene otro casino refrigerado. Solamente que los altos niveles de violencia que nos heredó el gobierno de la corrupción hicieron que la Guardia Nacional perentoriamente tomara como sede el casino donde nosotros ejecutamos los pagos. Porque a pesar de tener todos esos antecedentes que ha sucedido, a pesar de conocer la situación del clima y de que el casino ya se los había negado la comisaría que porque estaba la Guardia Nacional, independientemente que si hubo corrupción, que si hay violencia. No hay corrupción, no hay corrupción. ¿Por qué llevar a cabo un evento con el calorón ayer en un lugar público? ¿Por qué no podemos refrigerar Sonora, Rosalilia? Tenemos que ejecutar el pago y tenemos que entregar ese dinero. Tiene un proceso para rentar ese tipo de cosas. Nosotros no las tenemos. Y para que yo pueda decirle a una persona que tiene ventiladores de ese tipo, necesitas darlo en Compranet y hacer un proceso para poderlo, para poderlo, como se supone, como proveedor. Eso se maneja con otro protocolo. O sea, no es, ah, bien, ponme el abanico. A ver, ponme las carpas. Si ponemos, nosotros no tenemos presupuesto. Si tenemos que ponemos carpas, ¿sabes cómo? Nosotros le hablamos a algunas empresas y no las prestan. Ajá. Pero para hacer ese proceso, este no es benipolos. Pues es algo que se tiene que solucionar, porque si no, si no tienen infraestructura y no tienen presupuesto y no tienen para hacer esos eventos, pues, oye, es algo que se tiene que ver, pero a la brevedad. Ya no puede seguirse dando ese tipo de situaciones. Ayer cuatro personas se desmayaron. Tengo los WhatsApp, donde la servidora de la nación encargada de esa área le pide al comisario o comisaria, no sé qué sea, el casino para ejecutar el pago, pues está ocupado y está ocupando de buena razón. Comisario, ¿le solicitaron usted el casino para hacer esta entrega anteriormente? Desde hace alrededor de unos dos meses, las autoridades saben perfectamente bien que el CUME está ocupado por las tropas del ejército, que están recorriendo la seguridad de la comisaría de Cócorí. Desde hace dos meses, o sea, ellos ya están enterados. ¿Y no fue solicitado entonces en, no sé, la última semana? ¿Les volvieron a decir algo del casino o no? No, ya sabían perfectamente bien que la única disponibilidad que había de espacios en la comisaría era precisamente o las afueras de la comisaría, este, o la plaza pública. Ok. ¿Le solicitaron a usted apoyo, este, para que hubiera policías municipales, Cruz Roja, que facilitaran, este, algo más para que no estuvieran ahí la gente al sol? ¿Le solicitaron alguna otra petición? Definitivamente toda la, toda la cuestión de logística que se lleva a cabo por los programas de bienestar dependen directamente del señor Bernabé Arana. Nosotros no tenemos injerencia en absoluto en la, en ninguna de las cuestiones que tienen que ver con la logística de los programas que se aplican. A nosotros solamente nos avisan y es todo. Entonces, todo, todo el evento está a cargo de la Secretaría del Bienestar, no de la comisaría. La coordinadora del programa, pues, de entender que, 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 que la comisaría es la que había actuado mal. No, en absoluto. Nosotros nos avisan solamente y con las, con los insumos que tenemos en la comisaría les hemos apoyado siempre. Nosotros no carecemos, por ejemplo, de sillas. Tenemos solamente cuatro mesas, que unas mesas largas que tenemos, que se las hemos hecho a manera de préstamo cuando han estado ahí. Por eso le digo, se me hace muy extraño que la cuestión de fallos en la logística que ellos implementaron nos está enseñando a la comisaría cuando nosotros no tenemos injerencia en absoluto en ello.